¡Suscríbete al canal! Aquí vemos a las hijas de Atlas, Géspera, Calypso y Antea, que buscan recuperar el bastón del mago Shazam, si es el bastón que se había roto en la primera película, para así recuperar los poderes de su padre. Tengo un serio problema con esta película, con el personaje de Shazam, expresamente. Desde la primera película, ya que sea Zachary Levi como adulto, o Asher Angel como niño, no parece que sea la misma persona, no parece que sea el niño personaje. Incluso hay momentos en los que se nota más maduro, cuando es Asher Angel, la forma normal de Billy Batson, que cuando es Zachary Levi, el que lo hace es Zachary Levi y se ve tonto, más que infantil. Esta película tiene también muchas bromas que resultan algunas en alguna risa por ahí olvidada en el cine, pero la mayoría son bromas que causan Grinch, bromas muy simples. La actriz que hace de Mary Marvel es Grace Fulton, ya no regresó a la otra actriz, por problemas con unos tweets y por unas declaraciones. Así que era la misma actriz, la que representa tanto a Mary como muchacha normal, como a Mary Marvel como super heroína. El problema es que se ve exactamente igual. No cambian el maquillaje, no cambian la forma en la que se ve el personaje, no cambian nada. La palabra clave para describir esta película sería inconsistencia, porque tiene un guión inconsistente, unos efectos especiales inconsistentes y unas actuaciones de lo más inconsistentes. Aquí tienen las hijas de Atlas, al mago Shazam capturado, que supuestamente había muerto en la primera película, para que lo tienen ellas capturado, porque, bueno, él fue el que robó el poder no solamente de su padre, sino de otros héroes, dioses y reyes, no solamente griegos, sino de otras nacionalidades, para así dar el poder de Shazam a un mortal. Esto suponía que fuera un giro, la relación entre Freddy, y la otra de las hijas de Atlas, que en ese momento no sabía que era la hija de Atlas. Sin embargo, en ningún momento resulta un giro. Ya sabíamos por dónde iba el papel de la actriz Rachel Ziegler, que próximamente será Blancanieves. Y aquí nos presenta una de las escenas quizá da más grinch, que es cuando Billy sueña con la Mujer Maravilla, y le va a dar un beso, y es la cara del mago Shazam, la que se le aparece pidiendo ayuda a Billy. Hablando de inconsistencias, también el plan de las hermanas, que primero es recuperar el bastón, después ya que tienen el bastón, y que ya lo reparó el mago, y que empiezan a recuperar los poderes, robándoselos a la familia Shazam. El plan cambia, y es conseguir una manzana, que es una semilla en realidad, para al parecer plantar en la tierra, y así dotar y transformar la tierra, en un mundo para ellas. Ya que hicieron esta parte, de transformar la tierra, de plantar la semilla, el plan cambia, y ahora el plan es destruir la humanidad. Aquí vemos otra de las cosas, que también da pena ajena, que es el fuga romance entre Freddy, y la otra hija de Atlas, que es algo que tampoco podía, o tenía que haber estado, es algo que nos viene sobrando, en la película. Una de las cosas que quizá deja de manifiesto, lo huevón de este guión, es la pluma que puede escribir, lo que le digas, o darte información, que es claramente, la forma en la que lo guioniste, es el huevón, es quien decirte, de principio, quienes son, o que buscan las hijas de Atlas, aunque como ya sabemos, no se establece al 100%, otra de las cosas, que quizá también me da, un poco de grinche, es la actuación de Lucy Liu, que es malísima, una actuación muy pobre, otra de las cosas, es cuando tienen que agarrarse, congelar miedo, a trancasos, y no se por qué, pero se ve mal, la escena, se ve absurdo, como, un cuate de, la estatura, y el peso, de Zachary Levi, contra Helen Mirren, y quizá la que da, mejor actuación, es Helen Mirren precisamente, sin embargo, no puede hacer mucho, con este guión, que le dan, ahí cuando de un, este objeto, que tenemos que encontrar, que es el bastón, pasamos a otro objeto, que tenemos que encontrar, que es la manzana, ahí Mirren Blancanieves, y la manzana, bueno, otro guiño, no a lo que será, la próxima producción, de la competencia, ahora de Disney, sin embargo, bueno, la película es entretenida, no te aburres, de hecho, realmente, no es del todo mala, he visto cosas peores, vimos últimamente, Wacareando Forever, y vimos también, este, Ant-Mant, en, Mierdamanía, que serían peores películas, que esta definitivamente, otra de las cosas, que no me gustó, fue el diseño, de ese dragón, que veíamos hace rato, porque si el dragón, tiene todas las alas rotas, como es que puede volar, o el hecho, de que, como no pueden tener ya, tantos héroes, en una sola película, les empiezan a quitar, los poderes, uno a uno, no para, agrandar la trama, para hacerla mejor, sino, sino simplemente, para que siga avanzando, de algún modo, y, ahí es cuando, cambia, totalmente, el contexto, de la película, cuando tienen que, una de las hijas, de Atlas, siembra la semilla, y la tierra, se empieza a transformar, y empiezan a salir, seres mágicos, como esta, que parece una quimera, una arpía, el cíclope, y diferentes, seres, mágicos, mitológicos, que decíamos, en la primera película, se recargó, así el género del horror, porque de hecho, bueno, el director, David F. Zanberg, fue el director, de una de las películas, de Annabelle, aquí vemos, la traición, una de las hermanas, la ve interpretada, por Lucy Liu, que traiciona, a Helen Mirren, y así, ella ahora, busca destruir, a la humanidad, aunque recordemos, que la humanidad, no tiene que ver, con, su disputa, por los poderes, de su padre, ni porque, su mundo, haya perdido la magia, nada de esto, simplemente, está puesto, como por conveniencia, de guión, que se tiene que hacer así, tampoco necesitaban mucho, el poder del bastón, las hermanas, porque, ya sin el bastón, cada una, tiene poderes, bastante, interesantes, y bastante grandes, sin embargo, el bastón, se convierte, también, en una conveniencia, del guión, para seguir avanzando, y al final, en una conveniencia, también, para darle un final, a esta película, las escenas de acción, no proponen nada nuevo, y una o dos, también filmadas, tampoco es que tenga, muchas escenas de acción, la escena, que nos mostraban, del primer caso, de los hermanos juntos, tratando de salvar el día, en el puente, lucía mejor, la escena, en la película, destino final, donde el puente, también se cae, que en esta película, y es increíble, porque bueno, cuantos años, da diferencia, entre una y otra, al final de la película, se tiene que sacrificar, Billy Batson, Shazam, para destruir al dragón, y para también, poner fin, a las hijas de Atlas, y así, salvar a la tierra, lo que es, otra conveniencia, más también, del guión, nada más, para darnos, un último, cameo, una última sorpresa, que no fue sorpresa, porque antes, ya se hablaba, del cameo, de Wonder Woman, aquí ya se admitió, ya lo admitió, David F. Zanberg, que no es, Gal Gadot, según, algunos, yo no vi la información, que haya dicho, que David decía, que era, que no era Gal Gadot, porque incluso, uno de los actores, había declarado, que si era Gal Gadot, con el que grabaron, sin embargo, hubo por ahí, una escena con Deep Fake, y al final, haya sido, no Gal Gadot, la que estuvo ahí, la película, nos queda de ver, es entretenida, es para una tarde, palomera con la familia, y para eso, la recomiendo, cuenta con el cameo, del actor, que hacía, de Shazam, en la serie, de 1970, cuenta con, referencias, como la muñeca, Anabel, un, retrato de Starro, también, al final, no nos explica, de por qué, está Starro, ahí pintado, si, mató a mucha gente, pero bueno, hay este, un osito, que es también, la mujer maravilla, hay un par de ositos, que son Robin, y la interna verde, también por ahí, trepados, pero cuando, un director, como David F. Samber, ve la taquilla, y declara, que ya se veía, venir esto, porque habrá sido, que lo dijo, y acabó, enojado con el estudio, porque también, días antes del estreno, sacaron un teaser, donde ya venía, el cameo, de Wonder Woman, a lo que Samber, dijo que, no vieran, televisión, ni los medios, a los admiradores, del personaje, y esto también, marcaría la inconsistencia, no, la falta de, falta de comunicación, entre el estudio, y el director, y bueno, yo la califico, esta película, como una película, de tres, de cinco estrellas, posibles, es una película, entretenida, llega a ser, a momentos divertida, pero tú tienes, la última palabra, te esperamos, en los comentarios, para que nos digas, si ya la viste, si no la viste, si piensas, si ya verlo o no, que lo que haces, aquí se dijo, no te condicione, vela a ver, forma tu opinión, y nos vienes a contar, que te pareció, sin nada más, nos vemos en un próximo video, cuídense todos, bye.